Vinimos exactamente hasta Pefresco, donde estaba evidenciada y georreferenciada la denuncia ciudadana y que encontramos que los árboles que se aprovecharon son unos eucaliptos plantados que estaban amenazando riesgo a todo el cableado estructural y eléctrico que conecta toda esta zona con las centrales donde se transmite y se transfiere la energía y de igual manera la planta de tratamiento de aguas residuales de Pefresco. En esta zona, en este sector, hemos identificado que por parte de la empresa se ha hecho una gestión para el descenso de las redes que posibilite la erradicación de los árboles que representan riesgo para estas redes. En este sitio, no se volverán a autorizar la siembra de especies comerciales, sino de especies nativas con el fin de posibilitar la conservación respectiva. En ese sentido, pues digamos que ellos pueden realizar la tala de los árboles que están plantados pero como se encuentran en una zona forestal protectora, la idea es que no vuelvan a plantar especies comerciales en esta zona sino que se haga una restauración con especies nativas para proteger la zona forestal protectora de la corriente hídrica. Pero aquí el gobierno de la ciudad hizo presencia, clara instrucción recibimos de nuestro alcalde Carlos Maya y a usted, pereirano, no duden en poner denuncia cuando vea una situación parecida a esta. Aquí, como lo manifestó también el ingeniero, no habrá ni una poda más de un árbol en este sitio.